Bueno, muy buenos días. Seguimos aquí en nuestro cubrimiento especial para Mongabay Latam de la COP16 de Biodiversidad. Y hoy nos acompaña Lola Castro, quien es la directora regional del Programa Mundial de Alimentos para Latinoamérica y el Caribe. Lola, ¿cómo estás? Un gusto. Buenos días, Richard. Muchas gracias por tenernos en Mongabay hoy. También, gracias. Lola, bueno, el tema de la seguridad alimentaria, justamente la agricultura, ha sido un tema también fundamental y casi que transversal a las negociaciones, ¿no? Y a las 23 metas pactadas en CUM y Montreal. Y, bueno, tenemos un escenario un poco más extremo de cambios climáticos, también la pérdida acelerada de biodiversidad. ¿Cómo garantizar la sostenibilidad alimentaria y especialmente en los países del sur global ante este panorama, Lola? Sí, mira, Richard, en Latinoamérica y el Caribe, de hecho, tenemos una contradicción muy grande. Producimos 14% de la comida que se consume globalmente, pero, sin embargo, tenemos 133 millones de personas que aún no pueden comer todos los días de manera saludable. Entonces, eso es un gran problema. Y esas 133 millones de personas tienen que realmente hacer agricultura, pesca no sostenible para mantenerse todos los días, muchos de ellos. Entonces, tenemos que trabajar, por eso decimos nosotros como PMA que la seguridad alimentaria y la biodiversidad están muy unidos. Es muy importante que todo el mundo tenga acceso a comida adecuada y de una manera adecuada para que no destruyan su biodiversidad para poder acceder a esa comida. Entonces, eso es lo que estamos trabajando en la región, conjuntamente con los gobiernos, sobre todo con las comunidades, las comunidades de toda Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, para asegurarnos que conjuntamente tenemos una alimentación sostenible. También para decirte que la alimentación en Latinoamérica y el Caribe, comer todos los días por persona, cuesta más que en ningún lado del mundo. 4.5 dólares por persona por día cuesta comer una comida adecuada y nutritiva. Entonces, ya ves, tenemos unos pequeños problemas que tenemos que resolver juntos. Bueno, Lola, en ese sentido, ¿cómo el programa Mundial de Alimentos acompaña a los países en la creación de sus planes y estrategias justamente con este sentido de la seguridad alimentaria? Sí, mira, lo hacemos de diversas maneras. Uno es a través de políticas y planes estratégicos para asegurar que todas las personas en inseguridad alimentaria en los países tienen la capacidad de construir su resiliencia. Sobre todo, estamos viendo unos graves problemas de choques climáticos y que afectan mucho tanto a la producción y luego repercuten en la movilidad humana. ¿Cómo podemos tener políticas y estrategias que ayuden a la gente a adaptarse, adaptarse y a mantener su biodiversidad al mismo tiempo que se adaptan a estos cambios climáticos? Estamos viendo unas sequías y unas inundaciones enormes en Centroamérica. Vemos a la gente en el Corredor Seco, por ejemplo, que no pueden cultivar y luego el siguiente mes están inundados. Vemos, hemos visto, como hemos acompañado todos, estos graves incendios en la Amazonia, en toda la Amazonia suramericana. Y luego también vemos los problemas de huracanes enormes en las islas, el huracán Beryl, el huracán Oscar que han pasado por el Caribe. Entonces, ante todo eso también trabajamos mucho en preparación, preparación para estos desastres. Porque, mira, si tú inviertes un dólar en prepararte, te ahorras 15 dólares luego en la respuesta. Pero sobre todo te ahorras mucho sufrimiento, mucha hambre y mucha desesperación de las comunidades que se tienen que mover y dejar sus tierras y sus casas. Entonces, es muy importante el PMA trabajar en eso. Y tercero, trabajar con mujeres y también con la juventud, porque la juventud es esencial para que cambiemos las prácticas. Y cambiando prácticas conseguimos para el futuro una seguridad alimentaria sostenible para todos. Bueno, Lola, en ese sentido, justamente garantizar la sostenibilidad alimentaria y una agricultura sostenible es una de las 23 metas pactadas en Comi Montreal. ¿Cómo avanzan las negociaciones en ese sentido o qué se espera también para el final de esta semana? Bueno, yo creo que las negociaciones están avanzando bastante. Que hay aquí en la COP16 una alta participación de, he visto, sociedad civil, gobiernos, Naciones Unidas, el PMA. Estamos también trabajando con todas ellas y ellos para asegurar eso. Pero también lo que he visto, y me parece que es muy relevante, es una alta participación de los pueblos afrodescendientes y comunidades indígenas o pueblos originarios o primeros pueblos, depende de cómo los queramos llamar, porque ellas y ellos son los que realmente salvaguardan y rescatan estos alimentos ancestrales, esta diversidad que realmente es el futuro de la biodiversidad y la seguridad alimentaria. Entonces ahí estamos trabajando juntos y juntas con ellos para asegurar que comidas ancestrales que se están perdiendo porque la gente ya no las consume, no las planta, no se usan, se sustituyen por comidas más baratas pero ultraprocesadas que continúen en la mesa. Y hay muchas maneras de hacerlo. Lola, como, bueno, ahí nos hablabas un poco justamente de las comunidades indígenas, ¿cómo se articula un poco la ciencia también y el programa justamente Mundial de Alimentos, con el conocimiento de las comunidades locales, de las comunidades campesinas, indígenas, justamente también para garantizar la sostenibilidad alimentaria en sus territorios? Bien, nosotros como programa Mundial de Alimentos trabajamos directamente con las autoridades locales, las comunidades y pueblos indígenas y las oímos primero. Pensamos oírlas para ver cuál es el problema y luego vemos cómo dentro de nuestro mandato de seguridad alimentaria nutricional podemos hacer algo. Dándote un par de ejemplos para que quede un poco ejemplificado. Mira, Colombia y Ecuador son dos países que en la frontera con comunidades agua y comunidades afro-caribeñas, afro del pacífico, hemos conseguido que se replanten manglares y los manglares, por ejemplo, como sabemos, son la fuente de alimentación porque ahí es donde los peces, los mariscos, todos se reproducen. Entonces, esa replantación de manglares, 14.700 hectáreas replantadas y luego reforestación también en las zonas del interior, han conseguido que los pueblos originarios que viven tanto en la costa como en el interior, recuperen su biodiversidad y puedan cultivar, tomar animales, frutas, verduras, peces, para poderlos vender al mercado. Porque al final es toda base de sostenibilidad. Si tú no puedes conseguir llegar al mercado y tener un ingreso, vas a destruir tu biodiversidad. Entonces, en eso es lo que trabajamos. Y otro ejemplo muy bueno, por ejemplo, en Bolivia. En Bolivia las comunidades y los pueblos originarios tienen mecanismos para detectar los cambios climáticos, que son mecanismos ancestrales. Por ejemplo, el aullido del zorro andino indica que va a llover, entonces se puede plantar porque va a llover. Entonces, todo eso tenemos que aprender mucho de nuestras comunidades y pueblos ancestrales. Y estamos aprendiendo, recopilando información para mejorar ese conocimiento y esa seguridad alimentaria al final. Buenísimo. Lola, por último, el desperdicio de alimentos. Ha sido un tema un poco cada año del cual siempre se conversa. ¿Es un tema central en esas negociaciones? ¿Debería ser parte de la agenda? Mira, yo creo que es un tema. A lo mejor no me parece que está siendo tan realzado, pero debería ser realzado mucho más. Mira, en nuestra región tiramos millones de toneladas de alimentos, ¿verdad? Y es interesante porque todo el mundo dice, ah, sí, yo a lo mejor mi plato me comí la mitad. Eso se tiró a la basura. Pero no solamente está ahí al final de la mesa o en tu nevera, cuando compraste tanto que se te pudrió en la nevera. Está también al principio en la cadena, en la producción. Muchas veces estamos ya tan sofisticados que un tomate que tenga una pequeña verruguita, ya no lo compramos en el supermercado. El supermercado no lo va a comprar y lo tiramos. Entonces, como PMA estamos haciendo algunas actividades, y te quería mencionar una muy buena, que es rescate de alimentos en los mercados locales. Y hemos hecho, por ejemplo, en Perú, en Lima y en Cusco, ir con los camiones del PMA, con la municipalidad, y organizaciones de la sociedad civil, ollas comunes, etc., a rescatar los alimentos que aún están buenos, pero que al día siguiente ya no se iban a vender. Porque tenían a lo mejor un puntito, pero están perfectamente inocuos, perfectamente comestibles. Entonces, se llevan, se revisan, se limpian, se aseguran que están todos correctos, y se entregan a comunidades que están pasando graves problemas de alimentación, que son, a veces, son personas, niños, niñas, mujeres, que están en sistemas de vulnerabilidad, pobreza extrema, en algunos barrios de Lima o de Cusco. Y eso es una buena manera de rescatar alimentos. Pero también se ha evitado que haya un aumento del metano a través de los vertederos, y también hemos conseguido que haya un consumo muy cercano a donde se produce. También es algo que hacemos. Compramos localmente mucho, para que haya una cadena de suministro muy corta, que las comunidades que nos venden, nosotros compramos también a la agricultura familiar para llevar a los colegios que están en esas áreas, en las comunidades. También una manera de reducir tanto el desperdicio a nivel producción, como la producción de CO2 a través del movimiento y el transporte de los alimentos. Lola, muchísimas gracias por acompañarnos, por darnos ese panorama general de un tema nuevamente que debería y es transversal a las 23 metas, así que muchísimas gracias. Muchas gracias por tu interés, por el PMA, y estamos a la disposición de trabajar con todos ustedes. Gracias.